Hola, soy señora Shimer, y este libro se llama Las Tortillas Son Redondas, por Roseanne Greenfield-Bong, las ilustraciones por John Bada. Las Tortillas Son Redondas. Las Tortillas Son Redondas. Redondos son los sombreros. Redonda es la luna. Redondas son las trompetas que tocan una canción. Redondas son las campanas que repican y aman. Redondos son los nidos en los que cantan las golondrinas. Redondas son las tortillas y los tacos también. Redonda es la huella para el pozole de la abuela. Puedo nombrar más cosas redondas. ¿Puedes tú? Cuadradas son las letras que también conocemos. Cuadrado es el juego que nos ayuda a deletrear. Cuadradas son las ventanas que muestran el paisaje. Cuadrado es mi reloj y mis fotos también. Cuadrados son el parque y el socalo. Cuadrada es una fuente muy vieja. ¡Cuántas cosas cuadradas conoces! Rectangulares son los carritos con campanas que repican y paletas frías en el verano. También los metates de piedra de nuestra casa que nos ayudan a moler el maíz para hacer la masa. Rectangulares son las banderas que ondean en lo alto cuantas cosas rectangulares puedes ver. Triangulares son los totopos crujientes para el guacamole y otras salsas. Y triangulares son las velas que se inflan con la brisa. Bordean la orilla y por los mares navegan. Triangulares son los pedazos de sandía sobre el hielo y también las porciones de quesadilla. Alimentos que nos refrescan cuando hace calor. ¿Qué otras cosas triangulares puedes comer? Ovalado es mi medallón favorito. Y una piedrita especial que llevo en el pocillo. Veo cosas ovaladas en el mercado. Huevos, aceitunas y muchos frijoles. ¿Puedes nombrar dos cosas más? Estrellas para las fiestas. Estrellas que dan luz. Dispuestas en las calles con colores brillantes. Hay figuras geométricas por donde quiera que vas. ¿Cuantas más conoces? Fin.